Jajaja Ahí era el revís Jajaja Nos vamos de gira No, casi firmo el mar Nos vamos de gira Nos vamos de gira Arrancamos Viene Lucas también Dale, subí quieto que saca boleto Un robo Seis atapas como este El rey La hora El rey De nuevo El rey El rey Seguimos de nuevo No me reboto ninguna Es de nuevo Gente, para el documental Discovery Channel Va a salir en YouTube, ¿verdad? Sí, estamos haciendo pa' la oportunidad Santi, el último día de Santi en Buenos Aires Me voy pa' Santiago Y de Santiago voy a irnos con un pedo que tengo Bueno gente, nos despedimos ¿Quién?